En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta, breve informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia la ampliación de las líneas de swap para facilitar dólares a más bancos centrales. Entre ellos están los de Australia, Brasil, Dinamarca, Corea, México, Noruega, Nueva Zelanda, Singapur y Suecia. El Banco Central Europeo anuncia un fondo de pandemia económica con 750 mil millones de euros para evitar la sequía de la liquidez en los mercados crediticios. Durante esta crisis del coronavirus, el efectivo en dólares se ha vuelto el rey y el billete verde se posiciona para su mayor ganancia en casi 30 años. La Reserva Federal anunció su tercera nueva línea de fondos para atajar al coronavirus. Ahora se trata de fondos mutuos que tendrán un valor de 10 mil millones de dólares. El Banco de Inglaterra anuncia el recorte de sus tasas de referencia. El Banco de Inglaterra recorta las tasas de interés a apenas el 0.1% y aumenta su programa de compra de bonos en 300 mil millones de libras para comprar ahora 645 mil millones de libras. El Banco de la Reserva de Australia baja un cuarto de punto su tasa y abre la puerta al programa de expansión cuantitativa. El Banco Nacional de Suiza mantiene sin cambios la tasa de referencia pero opta por ampliar la exención de la tasa de descuento y amenaza con aumentar sus intervenciones en el mercado. El Banco Central de Noruega advierte que podría intervenir en los mercados para parar su depreciación. Europa en su conjunto ya rebasa el número de contagiados por el coronavirus. La Libra está viendo su desplome más grande en los últimos 30 años en medio de esta crisis del COVID-19. Este miércoles se dio una liquidación sincronizada de acciones y bonos que se pensaba no es común ocurra, lo que aumenta las pérdidas de los participantes del mercado que optaron por la diversificación de sus portafolios en estos tipos de instrumentos. La confianza de los empresarios en Alemania se hunde por el coronavirus, según el IFO. Repunta el número de despidos, según la última información de las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos y se espera que esto aumente. A pesar de la tormenta, Donald Trump y su administración sigue desoyendo los pedidos de las agrupaciones americanas que recomiendan reducir los aranceles, lo que potencialmente dicen ellos liberaría al menos 0.4% del crecimiento americano. Australia y Nueva Zelanda prohíben la entrada de extranjeros por la pandemia del coronavirus. Panamá decreta el toque de queda para frenar la expansión del coronavirus. México registra el primer fallecimiento de un paciente con coronavirus cuando los contagios ya rebasan el centenar. Y Angela Merkel insta a la unidad ante el mayor desafío que llamó al que se enfrenta Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Un video informativo por Forex Hispana Un video una pisa such a la próxima. онецoks En día Números En día Un video Un video Un video Coment Un video Um En día Unw Gracias.